Muy buenos días, pasadera. ¿Qué voz? Querida. ¿Qué voz? Realmente, hablo así. No, no, no. No, no, no. ¿Qué voz? ¿Qué voz? ¿Qué actor y qué todo? Daniel, Pausto. ¿Cómo estás, mi querido Alejandro? Pues muy contento. ¿Qué bueno? ¿Qué bueno siempre contento? Muy contento a pesar de todo lo que vivimos diariamente. ¿Qué cosa verdad? En nuestra vida cotidiana que es tan desfasada. Muy desfasada. Para decir lo menos desfasada. Sí, y estoy muy agradecido con ustedes porque apoyan lo que tenemos olvidado desde hace mucho tiempo en este país. Y creo que es lo que nos da identidad y nos da un rostro ante el mundo, que es la cultura. Y tenemos un rezago cultural en este país. Estoy hablando de la cultura en general, la música, el teatro. Sí, sí. El cine, la balsa, la ópera, etcétera. La literatura, la poesía. Estamos rezagados y está olvidada. Y es una pena. Porque eso nos da mucha felicidad. Pues, yo creo que el arte, la cultura, yo creo que la educación sin cultura nada más sirve para mediatizar y hacer mano de obra. Y por lo que veo, pues, tenemos un sistema que procura la mano de obra y no el crecimiento del pensamiento y del espíritu. Claro. Es que eso te hace tener un pensamiento crítico y entonces eso no les gusta. Sí. El pensamiento crítico. Y bueno, ustedes que son líderes de opinión y que se enfrentan a muchas situaciones desventajosas para ustedes por el sistema que nos está actualmente gobernando. Bueno, pues, es de agradecer a los que nos dedicamos a la cultura y al divertimento, pues, que ustedes lo apoyen. No, al contrario, es de agradecer a ustedes. Y lo den a conocer. Que lo sigan haciendo porque es una tarea titánica, la verdad. Sí. Es de héroes hacer arte y cultura en este país. Sí. Y el teatro, el teatro de México. Que es padrísimo. Padrísimo, ¿no? Es como el agua en la mañana. Sí. Yo necesito leer, informarme, culturizarme, escribir. Me gusta escribir. Y ver a mis compañeros. Y me gusta ir a la ópera, me gusta ir a los conciertos de música clásica. En fin. Pero eso es lo que te da alegría, ¿no? Eso es te, 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 te alimenta, te alimenta. Le das salsita a la vida, ¿no? Sí, te alimenta muchísimo. Qué padre es estar en, no sé, en Nueva York y irte a la ópera y luego irte a cenar. Y luego ir al teatro a los otros días. Es toda una actividad. Sí. O vas, luego cen, o sea, sí, 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 no. Hay plan. Y aquí era lo mismo el teatro. Claro. Aquí era lo mismo el teatro. Yo cuando era, cuando yo estaba en la preparatoria, nos llevaban a grupos de preparatorianos. Al Palacio de Bellas Artes a ver puestas en escena. ¿Plásicas? Estoy hablando que, sí. Sí, claro. Padrísimas. Y uno salía motivado. Yo en ese momento yo no sabía que me iba a dedicar al teatro y a la tele. No. No. No tenía idea. Yo quería ser Lorán Macel. Ok. Yo quería dirigir orquestas y todo, pero no. Es el Norte. Un día mi papá me llevó al teatro y me dijo, no, te voy a llevar al teatro a ver a un señor que acaba de ganar el Premio Nacional de las Artes en Moscú por el diario de un loco. Ah. Le acabas de dar. Le acabas de dar. Le acabas de dar. O sea, a mí, yo era una chiquita, diez años, y fui diez veces a ver el diario de un loco. Mira. Pues yo por Carlos me dedico a esto. Sí, no, bueno, es que mira, se me hizo la piel chinita. Yo no te puedo explicar mi admiración, mi adoración por Carlos. O sea. Era fantástico. ¿Y conociste a Alejandro? Alejandro no. No, Alejandro no. A Carlos sí, pero es que yo era chiquita. Yo le decía a mi mamá, pero llévame, pero llévame, pero una vez, pero otra vez. Luego luces de bohemia, que puso luces de bohemia. O sea, a mí el hombre, el actor me atrapó a veces. Era muy loco Carlos. Muy loco. Un hombre inteligente. Un loco. Un hombre muy inteligente. Muy inteligente. Con esto, pues los hombres inteligentes siempre tienen algo de locura. Con una férrea disciplina. Sí, sí, sí. Una escuela contundente, una bondad para enseñar todos los secretos que él sabía. Muy generoso. Que se llevó muchos secretos a la tumba. Muy generoso, sí. Muy generoso. Te interrumpí, pero te llevaron a ver esa obra y ahí decidiste que... De ahí decidí ser actor. Y me dijo mi papá, te vas a morir de hambre. Y le dije, no, papá, porque voy a estudiar y lo voy a hacer en serio. Entonces yo terminé la prepa, me metí a la universidad, fui becario en NYU cuatro años, becado por el gobierno de México, la universidad y el Instituto Nacional de Bellas Artes. Sí. Y regresé, empecé a hacer muchas películas, se quemó la cineteca y se acabó el cine en México. Sí. Y entonces Héctor Bonilla, mi queridísimo amigo... Héctor, Héctor también. Que también lo conocí por Carlos Sanzida en Zaratustra. Él y Sergio Jiménez. Sergio. Que se van a estar peleando en el infierno. Lo amo, lo amo. Era increíble. Otro, otro. Discutiendo de algo. Mira, ya llegó el gordo armandario. Un día me habló la Barraza, que era muy amiga de Sergio Jiménez. Claro. No, Adriana Barraza. O sea, fue su mujer, pero luego siguieron siendo siempre muy amigos. Muy amigo. Y me dijo, Adela, ¿no sabes cómo te quería Sergio? Tan... Te quería que te escribió... Te escribí... Hay cartas escritas para ti. Le dije, por favor, mándamelas. Pero ella ya estaba en Estados Unidos y así. Y me dijo, te lo juro que en algún momento las voy a buscar y te las voy a mandar. Yo le tenía adoración a Sergio Jiménez. Era fantástico. Es que... ¿Qué cosa? Pues ellos me dijeron... No seas loco. No puedes vivir de hacer Shakespeare y cine. No eres casado, ¿verdad? En ese entonces yo no era casado. No. Ah, espérate. ¡Espérate! Porque yo digo, espérate. Vente a trabajar a la tele. Y me fui a trabajar a la tele. Y para mí, la tele, la empresa Televisa, el tiempo que estuve trabajando con ellos, que fue casi... 35 años. Ah, yo pensé que un poco menos, fíjate. 35 años. Más o menos. Ok. Si no es que más. Ok. Pero para mí, fue como una extensión de la universidad. Porque proponía proyectos y afortunadamente me oía el jefe. Y me apoyaba en muchos de ellos. Mucho, mucho. Hacías cosas diferentes. Me gustó. Ahora ya he diversificado y trabajo para muchas empresas. Ha cambiado el mundo. Pero tengo un agradecimiento profundo para esa empresa. Pero también puedo prescindir de ellos como ellos pueden prescindir. ¡Ah! Y puedes más prescindir tú de ellos, ¿eh? Que ellos de ti. Sí, también con un actor así. No, claro. Y es como... No se dan muchos tampoco. No, gracias. La época en la que estuviste, además, es la época en la que grandes actores se formaron en teatro y llegaron a la tele. Sí. Y posteriormente ya se perdió eso. Ahorita no hay un actor así que se haya formado muchos como antes. Pues sí hay, seguro. Pero que esa fuera la constante. De primeros actores que dijeran, oye, ¿qué actor? Lo ves en el escenario. Y después está en televisión y en el cine. Ya no hay eso. Lo que pasa es que nosotros veníamos de la universidad. Sí. No veníamos de las escuelas X, ¿no? Y siempre... Bueno, ¿qué te parece el CEA, por ejemplo? ¿El CEA? Sí. No, pues ha salido de ahí gente muy brillante. Sí, yo también. O sea, yo creo que el talento no tiene... Y la preparación y la formación no tiene una casa definitiva. O sea, no... Y tiene que ver con uno también. Sí. Tiene que ver con uno. Absolutamente. Es una cuestión personal. Lo que pasa es que si era arte dramático era otro boleto. Sí. Otro boleto. La verdad. Sí, pues sí. Lo que pasa es que en ese entonces no queríamos ser famosos. Queríamos interpretar... Sí, interpretar. ...papeles y saber lo que era esto del mundo del teatro. Eso de poder meterte con Trinberg, con Shakespeare, con Edgar Allan Poe, con H.P. Lovecraft. En fin. Y había esa inquietud. Y teníamos una serie de maestros en las facultades muy inteligentes, muy prendidos, provocadores. Es que eso es bien porque te hagan pensar y sentir y... Te provocaban y no te dejaban que te deshilacharas ahí ante cualquier cosa, como ahora suele ocurrir, ¿no? Y los actores, pues más bien ahora quieren ser famosos, ¿no? Claro. No conocen el teatro ni como espectadores. O sea, de veras, de veras, de veras, no conocen el teatro ni como espectadores. Entonces dices, ¿cómo es posible que este señor que pretende ser médico cirujano, pues no tenga la menor idea de cómo abrir, ¿no? Sí. Es terrible. Es terrible. Es terrible. Es terrible. Pero sí hay talento en las escuelas. Claro. Bueno, la escuela de Pigmenio también, ¿no? La Casa Azul, Casa Azul. Sí, hay escuelas, pero también tiene mucho que ver con honor, ¿no? Sí, sí. Sin embargo, yo pienso que el toque de la universidad es... Yo también. ...es importante y es radical. Ahora, eso no quiere decir que... Te da otra estructura mental. Sí, no es ninguna garantía de nada, ¿no? Tampoco. Ah, no. No, no. Al final el estudiante hace la universidad. A la mejor. O sea, ese cliché va a ser siempre porque es real. El estudiante hace la universidad. No importa dónde. Sí, claro. Pero yo sí creo firmemente en la escuela, la disciplina, el método, el talento y la suerte. Sí, todo eso, cuando todo eso se junta, ya... Es un azar, ¿no? Sí. Yo ahorita que estoy haciendo La Virgen Loca, que amablemente me dan este espacio para invitar además a las personas... Cuéntanos de La Virgen Loca. Es una locura. Es una... Perdón la redundancia, pero es una locura. Es una obra que habla... Y tú haces a La Virgen Loca. Yo hago a La Virgen Loca. Tú haces a La Virgen Loca. Y a todos los que salen. Ok. Porque decían que era un monólogo y no. Ok. Es un bululú. Ok. ¿Qué es? Cuando es monólogo es cuando un actor representa a un personaje. Exacto. Cuando representas varios... Cuando representas dos es piojo. Ok. Cuando representas tres es ñaque. Cuando representas cuatro es nano. Y cuando representas más de cinco es bululú. Ok. Y este es un bululú. Ok. Y este bululú habla sobre la verdad, sobre el amor, sobre el triunfo, sobre el éxito, sobre el amor, sobre la solidaridad, sobre el sexo, sobre el pecado, sobre la tristeza, sobre la vejez, sobre la enfermedad, sobre la traición, sobre la muerte y sobre la vida. Pero siempre con mucho sentido del humor. Ah, hay sentido del humor. Ya me estaba ayudando. Sí, yo ya me estaba ayudando muchísimo. No, es con sentido del humor. Porque yo estoy pasando por todas esas. Yo también. Pues claro. Yo también. Sí, claro. Y bueno, encontré esta obra que es... Además como está escrita de una manera particular. ¿De quién es? De un joven dramaturgo, actor, que yo nunca lo conocí, que se llamaba Osme Israel. Ok. Y Enrique Pineda, el director de la apuesta, que ya habíamos trabajado haciendo Drácula. Este... Me invitó a hacerla con Rubén Lara, el productor. Leí la obra y al ver todas estas particularidades que tiene en su texto, dije, la tengo que hacer. Es una locura. Gracias al cielo, gracias a Dios. Que te lleve. Y el infinito trabajo que hemos tenido nos está yendo muy bien. La gente responde verdaderamente fuera de serie. Y pues estoy contento. Quiero llevarla a todo México. A toda la República. Todo donde se pueda llevar a Jerez. Sí. Quiero llevarla a Jerez. A Jerez. Así donde se trae la violencia. Y Lidia. Y Lidia. Es que sí, Alejandro. Es que nos hace falta. Sí, ahí es. Sobre todo a los jóvenes. Sí. Que vean que hay otra alternativa en la vida. No nada más agarrarse a balazos. Sí. Y la lana y las viejas y todo. Sí, me parece muy bien todo eso. ¿Y qué más? ¿Y tú fuiste viajero? ¿Eres viajerón? Yo. No me mires así. ¿Sí? En serio. ¿Tú lo mencionaste, hijo? ¿A qué hora sales? Así de viejero soy. Sí, soy un fan de... De las mujeres. Sí, soy un fan. Este... ¿Te casaste una vez nada más? Sí. ¿Nada? Con Rebeca. Estuvimos casados 26 años. Tenemos un hijo fantástico que es músico. Que todo el mundo se pregunta, que quiere ver más y conocer más de él. Y él está muy escondido. Pues hay que ser un poco discreto, ¿no? Sí. Hay que vender ausencia. Pero es músico. Bueno, sí, sí, sí. Pero eventualmente... Yo creo que para un artista... De reconocerse. ...los secretos son importantes, ¿no? Como los secretos en el amor son importantes. Los secretos en una relación son muy importantes. Aprendan eso, ¿eh? Sí. Y que sea secreto no quiere decir que sea malo, ¿no? Claro, no. Puede ser perversón, también. Pero no está malo. Pero eso ya es una cuestión. No, no. No, no. Pero nunca malo, ¿no? Sí, pero sí hay secretos y tiene que haber secretos. Y yo creo que un artista debe de estar en los secretos, más que en las redes. Ajá, ok. Exponiéndose, diciendo puras tonterías. Sí. Porque es que de veras... Pasan mucho tiempo en las redes las personas. Pocas personas que escriben algo... Pues que vale la pena, ¿no? Sí. Todo es desechable, enredo. Bueno, el 80, 90 por ciento, ¿no? Sí, todo se ha vuelto desechable. Eso es terrible. Tenía razón Alain Delon en lo que declaraba, ¿no? Que ya estaba aburrido de la vida. Porque se había quitado esa jerarquía... A la conquista, a la seducción, a todo. Oye, pero es parte del secreto el no saber mucho del otro. Entonces, ahora todo lo que comes, lo que haces... Ay, sí. Todo es... Ay, de veras, ya. Todo inmediato. Es fast food, eso es... Todo chatarra, todo chatarra. Y yo creo que ahorita cuando encuentras algo o a alguien con personalidad específica, es muy importante. Porque ya casi no hay. No, todos quieren estar hechos en serie. Claro. O está de moda, ¿no? A mí me dicen, es que tú no tienes ni redes. Estás out. Le digo, totalmente. Y me lo que es muy bien. Sí necesito estar. Toda mi vida he estado outside. Siempre. Fuera de la jugada. Allá parado en la esquinita. Muy bien. Muy bien. Es que... Sí, sí, sí. Si te dejas... O sea, si te metes... No, pues te absorbe... Te absorbe por completo. Y tenemos una... Esta vorágine, ¿no? Una onda tan mediocre. Sí, muy contaminante. Sí, es muy mediocre. Entonces, yo creo que conservar la especificidad es muy importante. Yo también. Y por eso estoy haciendo esta obra. Y yo te quiero ir a ver. Porque tiene esas características. Debe estar. Y sobre todo, en el Teatro Once de Julio. Ok. Que está en Arbarte, en la calle de Vértiz, a unos pasos de Xola. Estoy todos los sábados y los domingos a las seis de la tarde. Es una obra muy corta. Dura una hora y quince minutos. Ah, es corta. O sea, que después la gente puede ir a cenar. Puede ir a cenar, claro. No, y sin intermedio. Sin intermedio. Es que eso está increíble. Oye, el personaje. Cuéntanos un poquito. Ese personaje suena interesante. Es una mujer de 160 años. Sí. Bueno... Él, ella cree. Porque no es una mujer. Ok. Es un ser que solamente existe en el teatro. Es una virgen. Si no es hombre, ni es mujer. Y es los dos. Ok. Y sí tiene 160 años y quiere varón. Ay, buenísimo. Quiere varón. De eso se trata la obra. Le pide a San Antonio un marido. Y que está esperando desde hace 160 años un marido. Que no importa que esté cojo, tuerto, manco, tuyido. Pero un marido. Que se muera pronto, que esté enfermo. No me importa. Un marido. Quiero un marido. Híjole, si lo logra. En algún momento lo logra. En espíritu, sí. Ok. Hace el amor con un marqués. Es gozoso. Es lo que te iba a decir. Es gozoso. Sí, sí, sí. Y luego le dice al santo. Acabo de ser poseída en espíritu. Y el santo, como siempre, no le contesta. No le contesta. Sí, tiene 160 años hablando con este tipo. Y nunca le ha dicho. No le contesta. Nada. Y todo esto que les comento está en el espíritu de Evaristo Gerardi. Evaristo Gerardi fue uno de los primeros cómicos de la comedia del arte. Estoy hablando del primer Arlequín, de la primera Esmeraldina, Colombina. Entonces, todas esas máscaras están involucradas en esta puesta en escena. No utilizo máscaras. Nada más utilizo mi cara. Ok. Pero... Cambias de voz y... Sí. Sí. Pero es mínimo. Es que son tantos cambios que es mínimo. Y bueno, la dirección de Enrique es muy afectiva y efectiva. Y la música que tenemos de Arbos, que es padrísima. ¿Cuánto un actor como tú se deja dirigir? ¿Se qué? Se deja dirigir. Siempre soy... Es que eso hace un buen actor también. Pero no todos. Pero eso hace un buen actor. Bueno, depende también, ¿no? Sí. Depende del director. Bueno. Depende del director, ¿no? Y como te lo digan, ¿no? Claro. Yo soy... ¿Cómo eres? Susceptible. Ok. Soy de mecha corta. Entonces, sí me gusta que me traten como a mí me gusta tratar a las personas. Entonces, mientras haya eso, soy una persona totalmente abierta. Y soy una persona que tengo muchos defectos, pero tengo una virtud. Me gusta aprender del talento de mis semejantes. Porque eso me hace crecer. Y mis semejantes no necesariamente tienen que ser actores o actrices. Claro. Puede ser un ingeniero. Tengo amigos ingenieros, periodistas, médicos, etc. Comediantes. Polo Polo. Polo Polo. Mi querido Polo Polo. Tan simpático que era, ¿verdad? Sí. Tan caballero. Qué diversión. Sí. Yo lo conocí en una cena en casa de Fernando Pérez Gavilán. Donde estaba el maestro Armando Manzanero, otro de mis grandes amigos. Y desde que conocí a Polo fue tan cariñoso. Así era. Tan presente. Tan... Y yo no sabía que había sido esposo de Macaria, por ejemplo. Sí. Sí, fue esposo de Macaria. Le digo, oye, Torbellino, porque así yo le decía, Torbellino. Oye, Torbellino, de veras que tú eres tremendo. Es que Maca estaba guapísima cuando estaba casada contigo. Sí. Y me dice, sí. Y tú, tan simpático. Ay. Oye, aparte Macaria. Y tú, tan simpático. Se ve increíble. Macaria todavía. Ella es guapísima. Es guapísima. Es super guapísima. Sí, sí, sí. Y divertida. Encantadora, buena compañera, decente. Padrísimo. En el ambiente hay gente muy entrañable. Muy. Muy padre. A mí me decían, me acuerdo, oye, te vas a dedicar a esto, pero ahí hay puros traiciones y divorcios y todo. Y le digo, uy, no. Yo la persona que conozco que más divorcios y matrimonios tiene se llama, perdón, José Luis Ibarrola. Si lo conoces, ¿no? Claro, claro. Bueno, más divorcios y matrimonios que mi queridísimo, de nuestro queridísimo doctor José Luis Ibarrola, que es un genio. Un genio. ¿Quién? Sí, no. ¿López Tarso? No. No. ¿Quién? Otro grande López Tarso, ¿no? Híjole, también entrañable. Y que sigue con novia. Entrañable. ¿Y tiene su novia? Oye, claro. A mí me dijo hace varios años. Siempre ha tenido novia con Nacho. Tengo a mi novia. Yo he trabajado, he tenido oportunidad de trabajar tres veces con él. En El Rey Lear, que me cambió la vida. Él era el rey, yo era el bufón. Sí. Luego en Drácula, donde él me cortaba la cabeza todas las noches. Y luego hicimos una novela en Televisa que se llamaba Imperio de Cristal. Muy, sí. Y son las tres veces que he trabajado con Nacho. Y le guardo un cariño y un respeto y una admiración. Y se lo hago saber cada vez que lo veo, ¿no? Es que como los grandes son generosos con lo que saben, ¿no? Sí, sí. Y les encanta dar y enseñar. Además es un cibarita de la vida. Eso es la grandeza, es un cibarita. Sí, es un cibarita. Le gusta lo bueno de la vida. Es un bon viván, sí. Procura la amistad. Y se va a morir en el teatro, en el escenario. Es un genio. Es un genio. Don Nacho es... Además con unas vivencias. Imagínate, ¿no? Las charlas que yo he tenido con él, pues ya sabes, es inacabable, ¿no? Sí. Se acaba, pasamos dos horas, pero podríamos seguirnos días. Y toda su generación, Ofelia Gilmén y todo, que también tuvo oportunidad de trabajar con doña Ofelia. En la Celestina. De una sabiduría. Esta señora, este señor. Sí, sí, sí. Que hicieron los... Pues ahora sí que los... El teatro grande que se hizo en este país y que desgraciadamente no ha seguido. Pero sí, se perdió. Se perdió. Se perdió. Como también se perdió todo el movimiento musical que teníamos, ¿no? Sí, también se perdió. No ha habido otro Eduardo Mata. Se acaba de morir. Mi queridísimo primo Mario Lavista también, el compositor. O sea, y las nuevas generaciones que vienen, pues vienen rezagadas, ¿verdad? También porque no hay difusión. Sí, claro. No le interesa al gobierno, que no tiene que hacerlo el gobierno, pero sí procurarlo. Pero, exacto. No apoyarlo. Un empujoncito, ¿no? Oye, este... ¿Me extrañas hacer televisión? Digo, estás haciendo series, ¿no? También. Fíjate que precisamente otra de nuestras grandes amigas, admiradísima y apreciadísima, Silvia Pinal, me acaba de dar un premio por la última novela que yo hice en televisión que se llamaba Imperio de Mentiras. Y me acaban de dar un premio. Esta novela la hice hace dos años. Ah, hace apenas dos años. Sí. Ok, ok. Y he estado trabajando para Amazon y he estado trabajando para Netflix. Netflix. De hecho, en marzo estrenó una película que hice, que ojalá la puedan ver, se las recomiendo. Es una comedia de altura que se llama Amores Incompletos. Ok. Y es la historia de un tipo que tiene una esposa que se le muere y descubre un diario, y en el diario descubre que la esposa le ponía los cuernos. Y entonces se va a conocer a los amantes, de la mujer. Ah, está padre, está padre. Yo creo que yo haría lo mismo. Sí, y es una comedia. El director es muy joven y, bueno, dirigió esta película. Yo la acabo de ver hace cuatro días. Ok, ¿qué tal? Padrísimo. Ok. Me encantó. La recomiendo ampliamente. ¿Se estrena en marzo? En marzo. Eso es en Netflix. Entra en cines y luego en Netflix. Ah, ok. Primero a cines, luego a Netflix. Y luego a Netflix. Que no es ninguna garantía de nada. Ni entrar a cines, ni entrar a Netflix. Ni entrar a Netflix. Pero así va a ser. Lo más importante es que la película esté bien hecha. Claro. Bien hecha. Buena factura. Sí, con buena manufactura, buena edición, buena música, buena fotografía, buenas actuaciones. Hay un reparto interesante, no como yo en la obra que estoy solo. Había una anécdota de Mauricio Garcés que le fueron a preguntar, decía en el Teatro Insurgentes, Mauricio Garcés en vidita negra. Ah, vidita negra. Y entonces le dijeron al asistente de Mauricio, todos los del reparto que querían crédito, no, que por favor, el maestro Garcés no va solo, no. Entonces van y le dicen a Mauricio, oye Mauricio, que todo el reparto está pidiendo un crédito. Su crédito. Ah, sí. Ok. ¿Y sabes qué puso? ¿Qué? Mauricio Garcés en vidita negra y no va solo. Fantástico. Genial. Genial. Y no va solo. Va a acompañar. Fantástico. Y no va solo. O sea, ese sentido del humor también, de la comedia, se ha perdido. Polo la tenía, ¿no? Sí. Bueno, y hay muchos actores, como Rafael Inclán, por ejemplo. Sí, el buen Inclán. Muy simpático, ¿no? Entre varios que hay, ahorita se me escapan nombres. Pero sí hay actores comediantes, porque unas cosas son los cómicos. Y otras, la comedia, sí, son cosas... Otras son los comediantes. Sí, es cierto. Y tenemos muchísimos, muy buenos, desaprovechados. Sí, muy buenos. O aprovechados nada más en cierto tipo de comedia, ¿no? Que a mí en lo particular no me gusta. No te atrae. No te atrae. ¿Qué te gusta de comedia, por ejemplo? Pues mira, no me gusta lo evidente, lo elemental, el pastelazo. Ahora, yo he hecho obras de pastelazo. Yo con Héctor Bonilla y el Pato Castillo. Ay, increíble Pato también. Increíble. Hicimos Los Mosqueteros del Rey. Qué divertido. Que era una obra donde todo fallaba. Todo era malo. De pastelazo, pero ya me imagino. Sí. Con diferentes actores. Ese tipo de humor. Y era padrísimo porque era una obra para niños de 5 a 100 años. Y entonces, sí, iba el abuelo con el hijo y los nietos. Y era padrísimo. Nunca había hecho una obra así. Hablando de niños de 5 a 100 años y hablando de que tocas estos temas de vejez, de la muerte, de la vida en la obra, que yo te decía que paso por todos. En español no me gusta la palabra envejecer. Me gusta más en inglés, que es como aging, ¿no? Que vas como... Envejecer me... A ti. A mí me caja. Para empezar. A mí me caja envejecer. ¿Tú cómo lo llevas? ¿Por qué? Yo feliz porque cobro por arruga. Ok. 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 Ya cobras por arruga. Cobro por arruga. Ok. Y de alguna manera, pues, estas arrugas, pues, es tiempo. Y de alguna manera ese tiempo, pues, son experiencias. Es vida. Y eso no me lo quitan. Nadie. Nadie. Entonces, sigo siendo inquieto, llamémosle así, en todo. Y me sigo divirtiendo y ahora me doy el tiempo. Que antes no te dabas. Antes tenía tanto trabajo y tantas cosas, que ahora, gracias a Dios, tengo mucho trabajo. Pero me doy el tiempo. No es esta ambición de comerte todo, ¿no? Yo creo que las cosas más importantes de la vida son las más sencillas. Sí. Como desayunar con tus hijos. O comer con tu cuate. O con tu novio. O conversar. Como ahora, ¿no? Sí. Darte el tiempo de ver el atardecer. Darte el tiempo de ver una buena película. Sí. De leer un buen libro, etcétera, ¿no? Entonces... ¿Lo estás disfrutando? No lo sufro. Ok. No. Me gusta. Ok. Afortunadamente tengo salud, porque si no, pues ya no tiene sentido, ¿no? Pues sí. Pero teniendo salud y inquietud y ambición y aspiración. Sí soy aspiracionista. Ah, no, claro. Sí soy aspiracionista. Sí me gusta el dinero. Sí. Sí me gusta viajar. Sí me gusta vivir bien. ¿Y cómo le hemos chingado para tenerlo? Para tenerlo, sí. Pues no más faltaba. No, no más faltaba. Entonces, eso, por ejemplo, a mi hijo, es lo que le digo, ¿no? Lo más importante es que seas tú. Lo demás. Genuino. Y que seas feliz. En lo que hay. Lo demás va y viene. Claro, el dinero. Eso no importa. Eso llega cuando tiene que llegar. Y que sea uno, ¿no? Hice hace dos años una obra con Blanca Guerra. Blanca. Otra. Otra gran actriz y gran amiga. Gran. Saluda más. Es una... Me acaba de escribir. Hicimos Chambol Sartre. Hicimos A Puerta Cerrada. Sí. Con muchos visitantes. Yo la entrevisté para esa obra. Bien padre, bien padre puesta. Y lo que dice Sartre, ¿no? Que uno escoge... Qué obra esa de A Puerta Cerrada, ¿eh? Qué barba. La dirigió Enrique Singer. Muy bien. Aquí la gente ha escrito mucho de esa... De esa obra. De esa obra. Es que esa obra ya de entrada, o sea, el texto es brutal. Brutal. Sí, sí, sí. Y lo que dice... Yo la hice en la secundaria, creo. Sí. Sí. Algo habías comentado. Sí, yo la hice en la secundaria. Que uno escoge en la vida lo que es. Sí. Uno decide su destino. Voy a ser periodista y voy a ser la periodista o el periodista más importante y este... O uno de los más importantes, un comunicador de primer orden y todo. Y eso lo decides, ¿no? Y es una decisión personal y que tienes que llevar hasta las últimas consecuencias. Pues, ¿eh? Como ustedes lo llevan... Que cuesta, cuesta, pero... A pesar de la piedrota que tenemos encima. ¡Ay, hijo de la hija! ¡Qué horror! ¡Qué cosa! ¡Qué desgastante! Que sí, ha sido muy desgastante. ¿No? Muy, para mí muy desgastante. Pero pues, qué lindos que me invitan a promover mi obra. Al contrario, yo quiero ir a esa obra. Entonces, todos los sábados y domingos. Sábados y domingos, seis de la tarde. Seis de la tarde. Teatro once de julio. Teatro once de julio. En Narvarte, en Vertis, casi esquina con Xola. Yo este sábado ni domingo voy a estar, pero el próximo voy a ir. ¿Te va a gustar? Me va a gustar. Claro que me va a gustar. Y le gusta mucho a la gente, lo cual me complace mucho, porque que te salga bien la sopa y que la gente la disfrute. ¡Claro! Y dices, oye, qué padre. Oye, y cuando vayas a estrenar, cuando se vaya a estrenar lo de Netflix, si te parece, te invito y conversamos más largo. Sí, 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 de la peli. Si te parece, de la peli y de la vida y de lo que vaya saliendo. Siempre que tú me invites. Y te invito un tequila y lo que quieras. No, tequila no. No sé a esta hora. Ah, no, no. Es de noche. Es de noche. ¿No? Sí, me encanta. Ya estás. Por lo pronto te voy a ir a ver todos los sábados y domingos, seis de la tarde, en el teatro once de julio. Ya estás. Qué agasajo irte a ver y qué agasajo verte y tenerte. ¿Cómo está, Rebeca? ¿Bien? Bien. Curándose de esta bronconeumonía que le dio tremenda. Y, bueno, espero que ya salga. En unas dos o tres semanas estará otra vez. Qué bueno. También maravillosa y enorme. Loca. La mamá de mi hijo. Pero además una loca maravillosa. Y adorable. Sí, sí, sí. No hay, no hay, no hay, no hay este tamaño de personas sin un poco de locura, ¿no? Sin un poco de locura. Así decían, uno de los matrimonios más duraderos y bonitos. Bueno, por cierto, tenemos diez pases dobles para este fin de semana, cinco, para el sábado, cinco, para el domingo, para ir a ver a Alejandro Camacho en este bu, repíteme, ¿cómo se lee? Bululú. 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 Como las paletas, bululú. Bululú. Exacto. Nada más que bululú. Bululú. Ok, ya estás. Eso me lo enseñó Sergio Jiménez. ¿Ah, sí? Sí. Tú me lo acabas de enseñar tú a mí, la verdad. Que es como la obra que también hacía Rebeca. Rebeca. ¿Te acuerdas? Ese es un bululú. Retrato del artista desempleado que estaba fan. Sí. Yo ya la quiero ver y platicar y verla actuando. Es que se recuso hace poquito y se llamaba Agotados. Casi se volvía Peter Sellers allá. Sí, sí, sí. Era fantástica. Una gran obra. Fantástica. Fuera de orden. Fuera de todo orden. Fantástica. Bueno, pues geniales todos ustedes. Gracias. Locos maravillosos. Selda B. Exacto. Locos maravillosos. Aplausos. Gracias a Leteve. El próximo sábado. Gracias a todos. Muchas gracias. Ya lo saben todos los martes.